El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta frase de Lord Acton nos permite entender exactamente lo que está pasando en El Salvador. Y si usted como yo está de acuerdo con que el poder tiene que ser limitado y tiene que ser desconcentrado, entenderá y asumirá entonces que lo que está ocurriendo en este momento allá no es nada bueno. Esta reflexión libre se la quiero dedicar a eso, y aclaro, esta es una opinión estrictamente personal. A lo primero que me quiero referir es a este tema de lo legal, de lo constitucional y de lo popular. Esas tres cosas que terminan siendo como el arropaje para justificar determinadas acciones y decisiones que no necesariamente son buenas, pero que se escudan precisamente en lo que dice el papel, en lo que quiere la gente, etc. En Venezuela, y con esto no quiero hacer una comparación exhaustiva con lo que ocurrió en Venezuela, porque obviamente hay diferencias, muchas de las cosas que se han cometido y que se han hecho durante los últimos 22 años han sido legales, han sido constitucionales, y muchas de ellas incluso justificadas bajo el argumento de que es lo que la mayoría del pueblo quiere. Incluso, si no queremos hablar sobre Venezuela, veamos las grandes atrocidades que se han cometido en la historia contra la humanidad, y nos encontraremos que muchas de ellas, o casi todas, fueron legales, y muchas de ellas tenían apoyo popular. Ese no es el asunto. El asunto es para qué se hacen. El asunto es para qué se toman decisiones. Y cuando el poder empieza a concentrarse en manos de una sola persona, que además tiene influencia directa a través de su partido y a través de su gobierno, y que controla todos los poderes públicos, pues estamos precisamente en manos de una tendencia autoritaria muy peligrosa, de la cual hemos aprendido muchísimo en los últimos años. ¿A qué me quiero referir con esto? A que precisamente el asunto no es la destitución o no de unos cargos, o el nombramiento o no de unos cargos nuevos. Ese no es el asunto de fondo, porque ciertamente el papel lo avala todo. El asunto es cómo se hace. Si se siguen o no los procedimientos que garanticen la separación de poderes, la independencia de esos poderes, y sobre todo el Estado de Derecho. Si eso no ocurre, y se aprovecha una mayoría parlamentaria para arrasar con todo a su paso, para tener control político, entonces de democrático y republicano, allí no hay nada. Pero además, cuando esto no solamente es algo nuevo, sino que tenemos precedentes como la toma del Congreso por parte del Ejército, para obligar a aprobar unas determinadas leyes o un presupuesto, pues nos damos cuenta que la tendencia autoritaria no es de ahorita, sino que tiene muchísimo tiempo andando, y es parte de un patrón, una conducta hacia el ejercicio del poder. Tampoco me quiero referir a este tema comparándolo exclusivamente con Venezuela, por varias razones. La primera porque ciertamente no es lo mismo. De hecho, aquí difiero de mis conciudadanos venezolanos que justifican lo que ha ocurrido en El Salvador, y dicen incluso que hay que hacer lo mismo en Venezuela una vez recuperemos la libertad. Lo primero que hay que decir es que en El Salvador había una democracia, con todas las fallas que queramos ver, pero había una democracia, y se está empezando un proceso en el que hay riesgo inminente de que la institucionalidad democrática pues sencillamente sea vulnerada como ya lo está haciendo. En Venezuela hoy, esta Venezuela de hoy, es prácticamente un país arrasado. Aquí no hay leyes, no hay instituciones, aquí hay que empezar de cero, con cambios radicales, con justicia, sin impunidad, y por supuesto, evitando gobernar con quienes han sido precisamente los causantes de nuestra tragedia. Eso es verdad. Pero también hay que entender que las cosas que hay que hacer en Venezuela, hay que hacerlas bien. Bien, nada logramos haciendo todos esos cambios radicales para al final terminar haciendo lo que el chavismo ha venido haciendo en los últimos 22 años, nombrando a gente según el partido de turno y según el gobierno de turno para garantizar el control político. Aquí tenemos que procurar que en Venezuela se nombren las instituciones, pero apegadas a la justicia, apegadas al Estado de Derecho, apegadas a la institucionalidad, y sobre todo, muy importante, asumiendo que sí, tiene que haber justicia, que no vamos a aceptar la impunidad, pero que vamos a hacer las cosas bien. Porque de lo contrario estaremos haciendo lo mismo que está ocurriendo hoy en El Salvador, nombrando o cambiando de color, cambiando personas que sencillamente no me gustaban o que tenían una serie de antecedentes que no nos gustaban para colocar a las que queremos de turno. Y eso es muy peligroso. Eso que está ocurriendo en El Salvador, en Venezuela lo vivimos, y se llama judicialización de la política. Y es precisamente el desmantelamiento del sistema de justicia para poder avalar todos los atropellos que puedan cometerse. Incluso pensando que detrás de esto puede haber una buena intención de hacer las cosas bien. Al final, la historia demuestra que el poder concentrado no es nada bueno, y la historia no termina bien. Por eso tenemos que asumir que lo que está ocurriendo allá no es nada bueno, y sobre todo, tampoco es nuevo. Pero a eso me quiero referir, porque cuando hablamos de El Salvador y de Venezuela, yo noto que muchos de mis conciudadanos están comparando a la Venezuela de hoy y lo que hay que hacer en un país que es un expaís en realidad con lo que está ocurriendo en El Salvador en este momento. Y la verdad es que no tiene sentido, no es lógico comparar lo que es Venezuela hoy, azotada por criminales y convertida prácticamente en un estado fallido, con lo que es El Salvador, una democracia que con sus fallas, pues tenía una serie de procesos en marcha desde el punto de vista democrático e institucionales. Lo que sí tiene sentido es comparar la Venezuela de hace 22 años, porque las decisiones que se tomaron en esa Venezuela hace 22 años son las que nos llevaron a hacer lo que es Venezuela hoy. Y si se repite ese episodio y se empieza a hacer lo mismo en El Salvador, como está ocurriendo, pues no sabemos cómo va a terminar ese país, pero probablemente no va a terminar muy bien algunos años después. Por eso es que nuestro rol no es entrometernos en la política de El Salvador, pero sí identificar, como lo hemos hecho en otros países, identificar esas señales tempranas, todo aquello que nos indica las cosas que se hacen mal, porque de lo contrario estaríamos frente no solamente a un nuevo esquema de autoritarismo en la región, sino que este es más peligroso, porque como lo he llamado yo, es un autoritarismo millennial, es un autoritarismo que se disfraza, ustedes saben, con la gorrita, se toma la selfie, es popular, es empático entre los jóvenes, pero al final contempla las mismas prácticas bananeras que han hecho nuestra región en las últimas décadas un desastre. Son las mismas prácticas autoritarias que buscan concentrar el poder y permanecer en él bajo la excusa de la reivindicación social, de la mejora y de la limpieza. Y miren que nosotros escuchamos eso acá. Vamos a cambiar las cosas, vamos a limpiar todo. Y sí, lo hicieron, pero miren lo que es Venezuela hoy, un país arrasado, porque al final el objetivo no es la gente, ni el país, es ellos mismos como grupo político. Por lo tanto, si nosotros somos defensores de la democracia y la libertad, pero sobre todo los valores republicanos, lo primero que tenemos que asumir es que no está bien y no podemos tolerar que alguien pretenda desmantelar eso para perpetuarse en el poder. Y ese es el gran riesgo que se corre hoy y por eso es que el mundo ha alzado su voz. Esto no es un asunto, insisto, de destituir uno a unos nombres, sino de la manera como se hacen los procedimientos y lo que se pretende hacer a través de eso. Por eso es que la reflexión acá, mis estimados amigos, es que tenemos que ser muy consecuentes y muy coherentes a la hora, precisamente, de defender la democracia y la libertad y asumir cuando algo está mal. Porque el poder corrompe absolutamente cuando se ejerce de manera absoluta. Y eso es lo que hoy está en riesgo El Salvador de sufrir si no se hacen las cosas bien. Y hablando de coherencia, por cierto, también me quiero referir a esos conciudadanos venezolanos que, por cierto, aquí en Venezuela eran líderes políticos y se trasgaban las vestiduras hablando de democracia y libertad. Hoy, estando de asesores en el gobierno de Nayib Bukele, precisamente, avalando las decisiones antidemocráticas que él mismo está impulsando. Eso no es nada coherente, al menos que la intención sea precisamente hacer de la oposición un negocio, que también es válido. Ahora bien, es válido para ellos que probablemente no tienen moral ni escrúpulos, pero para los venezolanos que sí entendemos esta lucha y que asumimos la importancia de ser libres nuevamente, no nos parece nada ético que mientras aquí se hable de dictadura y mientras aquí se hable de cómo perdimos la libertad en otro país, estas personas, bajo la excusa de que son asesores y bajo la excusa de obedecer a sus clientes, que en realidad son sus jefes, terminan avalando las mismas prácticas que acabaron con Venezuela y que pueden acabar con El Salvador. En definitiva, con este mensaje lo que les quiero hacer ver es que el problema aquí ni siquiera es que esto sea constitucional o no o que se justifique o no una limpieza, el problema es lo que hay detrás. Y a mí lo que más me preocupa es ver a venezolanos que habiendo vivido lo que significó el chavismo, que habiendo entendido la judicialización de la política y el desmantelamiento institucional, no solamente reivindiquen esa misma práctica, sino que digan qué es lo que hace falta, cuando en Venezuela lo que hace falta es justicia, lo que hace falta es que no gobernemos con la impunidad, pero lo que sobre todo hace falta es que lo hagamos bien. Solo así seremos un país distinto, de lo contrario seguiremos siendo lo mismo, con un cambio de color y más nada. El cambio de raíz no pasa por arrasar las instituciones y tampoco por demoler las bases republicanas y menos en un país como este donde no hay nada de eso, pasa por hacer las cosas bien y si no las hacemos bien probablemente perderemos una de las únicas, quizás la última oportunidad para hacer una república efectiva y sobre todo una república libre. Ya saben, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¡Gracias!